Un menor de 13 años de edad que era encadenado del cuello al parecer por su abuela, en su casa en la colonia Los Bordos en el municipio de Catepec, Estado de México fue rescatado por elementos de la Unidad Especializada de Detención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Catepec. A través de una denuncia anónima, una mujer contactó a autoridades de Catepec y relató que al interior de un inmueble, ubicado en calle La Gloria de la citada colonia, se encontraba un niño con una cadena en el cuello, rematada con un pesado candado. Los oficiales municipales acudieron al domicilio, donde confirmaron la presencia del infante de 13 años de edad, quien tenía en el cuello la cadena y el candado. El menor fue trasladado a las oficinas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de Catepec y se canalizó el caso con personal del Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia, CEPAMIF. Protección Civil y bomberos municipales retiraron el candado y la cadena de metal del cuello del menor y tras determinar que no presentaba lesiones que lo pusieran en riesgo, fue llevado ante la agencia del Ministerio Público especializado en atención de niñas, niños, adolescentes y expósitos del municipio de Catepec, donde se inició la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar en contra de la abuela del niño, probable responsable.